¡Sienta el dolor! Cuando todos se derrumban, sienten que algo ocurre así, se siente muy fuerte. Alguien podría echarle a la ruta. Estas se las vamos a dedicar con muchísimo cariño y con todos los amigos. ¡Fuera! 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 ¡Fu mi alegría llueva feliz esto como una luna y acudir a protegernos cría mía yo era feliz contigo cría mía tu eres mi perro fiel yo era tu vida hasta que desperté de mi locura y y pude conmigo en tu vida y todo se me rompó dentro de mi dentro de mi dentro de mi todo se me rompó dentro de mí dentro de mi todo se me rompó dentro de mi dentro de mi dentro de mi De uno muerto amor, y de papel, y de papel. Mira mis sueños, cómo se quieban, mira mis lágrimas, cómo no se dan por ti. Por ti. Ven, yo, quizá. Ven, yo, quizá. Ven, yo, quizá. dentro de mí, hasta mi aliento ya, me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi canto cómo se queda, mira mis láminas cómo nos besa por ti, por ti. ¡Gracias!